MG Remote NG Multiple Multi Remote Next Generation Connection Manager Un manager de conexiones que funciona en Windows para conectarse a Unix y a otros Windows Útil, práctico No he visto que pueden verlo en español, en inglés y en ruso, no en español Ok, tuve que reinstalarlo para que apareciera el icono aquí Pero una vez hecho eso Ahí está Las conexiones se preservaron Y se pueden lanzar Perfecto No hay mucho que decir, esta herramienta funciona Se instala fácilmente, rápido Y permite múltiples conexiones de Secure Shell Y muy probablemente de los otros protocolos Aunque, desde mi punto de vista, le falta la conexión de SFTP Esa es una que necesito todo el tiempo Bueno, no es imposible trabajar sin ella, pero funciona bastante bien Ahora que lo pienso, nunca he usado este Remote Task Ok, sí, hay que configurarlo Probablemente esté fallando en ambos Porque conectarse a esa Mac requiere una configuración muy específica A ver, vamos a tratarlo en la Unix Bueno, no es algo que me sorprenda Muy bien, pues hasta aquí esta revisión de M Remote en G Y si necesitan las características que he mencionado Tener la terminal o tener BNC y RDP Probablemente valga la pena Para mí me gusta, simplemente por tener múltiples terminales remotos Eso está práctico Me podría permitir monitorear diferentes sesiones en diferentes computadores Espero que les haya servido Fue una revisión muy breve Y espero que sea útil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!